Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de mentoring con Naxos. En el episodio de hoy voy a responder la pregunta de Jairo Osorio. Me dice, ¿cómo llevar una relación con una mujer fría, física y emocionalmente, teniendo en cuenta que a veces tiene buenos detalles? Muy bien, aquí vamos a hablar de dos planos importantes. El primero es el plano de la frialdad emocional, y aquí hay que ser muy fino en la calibración, porque la frialdad física y emocional puede significar carencia de interés. La carencia de interés se explica en que no hace ningún esfuerzo por ser cálida emocional y físicamente, no te busca, etc. O la frialdad emocional y física también se puede deber a un rasgo de la personalidad. Es decir, has dado con una mujer que no es muy dada a las manifestaciones emocionales, no es muy dada a ser romántica, no es muy dada a tomar la iniciativa, por ejemplo, en temas sexuales. Tienes que distinguir muy bien esos dos escenarios. Si es un rasgo de no atracción, necesitas trabajar la atracción y necesitas observar cuál es la norma de esta mujer en entornos sociales como es ella. ¿Es cálida o solamente es fría contigo de repente? Observa también las historias que te ha contado. ¿Era entregada en sus relaciones anteriores? Eso te puede dar una medida. Probablemente si la norma es que esta mujer haya sido cálida y emotiva y contigo no lo es, algo está pasando y es contigo. Otro elemento importante, ¿cuándo es un rasgo de personalidad? Hay mujeres que tienen distancia emocional y establecen distancias emocionales y no son muy dadas a los gestos, los detalles y tomar la iniciativa en esos campos. Eso es bastante complicado cambiarlo y a veces muchas parejas tienen muchos roces porque alguien desea que la otra persona sea mucho más activa y mucho más emotiva y mucho más detallista y romántica o lo que sea y es muy difícil. A veces vemos intenciones y duran una semana o duran un mes, pero la persona vuelve a su estilo natural, a su estilo normal, que es ser pasivo y ser frío. Allí la pregunta que tienes que hacerte es a ti. Si tú eres una persona más cálida, esa es la persona que te gusta, esa es la persona que te contiene a ti emocionalmente. No es fácil construir una relación emocional donde hay una diferencia de intensidad en la expresión emocional. una persona que es fogón alto, es decir, muy caliente y una persona que es fogón medio, fogón frío, porque siempre la del fogón alto va a estar reclamando más intensidad y la del fogón bajo va a estar quejándose un poco con la intensidad del fogón alto. Entonces construir esas relaciones diferentes. Además, hay personas que son sumamente emotivas y siempre desean tener ese calorcito, tener esos detalles, tener esa vibración emocional fuerte que no encuentran en su pareja. Entonces, la pregunta va para ti. Si tu pregunta va si es posible cambiarlo, es muy difícil cambiarlo. Si es un rasgo de personalidad o incluso a pesar de que sea un tema de atracción, te vas a poner a trabajar muchísimo para sacar algo que no fluye de forma natural en ella. Entonces, a menos que tú también seas una persona fría, frío con frío, están bien. No dices que a veces tiene buenos detalles. Bien, pues pareciera ser que no es fría del todo. Entonces tienes que calibrar qué tanto esos detalles son suficientes para ti y tomar una decisión. Si estás con una persona con la que no te sientes complementado física y emocionalmente y sientes que están resonando a frecuencias y niveles diferentes, es necesario tomar una decisión. Y a veces caemos en la trampa y en la ilusión de querer cambiar a las personas cuando las personas solamente cambian cuando ellas se lo proponen o cuando algo intensamente abrumador y repentino ha llegado a sus vidas. Muy bien, recuerda enviarme tus preguntas con un mensaje o tuit directo a arroba Naxos, tu pregunta y el hashtag Naxos Coach. Nos vemos en la próxima y que comience la cacería.